Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en la planta de residuos sólidos urbanos de nuestra ciudad con motivo de recordarles que el día martes 8 de diciembre vamos a alargar el programa Día Verde el cual consiste en la segregación de residuos y separación diferenciada de residuos reciclables dentro del marco de 20 manzanas que empezamos como prueba piloto. Recordarles que los vecinos que se encuentren en esa área, dentro de esas 20 manzanas tienen que sacar todos los días martes de 8 a 11 de la mañana plásticos, cartón, vidrio y latas todas juntas dentro de una bolsa verde la cual será retirada de manera diferenciada. El resto de los residuos, como venimos haciendo siempre, días hábiles, durante la mañana también los podrán retirar. Bueno, recordanos un poco más, la tienen que sacar como un residuo común nada más que en la bolsa verde. Exactamente, sí importante que estén todos limpios y secos para que no se contamine principalmente el cartón y todos juntos, todos esos residuos reciclables, todos juntos dentro de una bolsa diferenciando el color de la bolsa de color verde para que los recolectores sepan diferenciarla y la retiren de manera diferenciada. ¿Esa bolsa verde dónde la pueden conseguir? La bolsa verde la pueden conseguir en el taller protegido, los chicos van a estar repartiéndolas en todos los domicilios, bueno, también con el fin de hacer una acción social y colaborar con el taller. ¿Este 8 que es feriado, va a comenzar igual? Comienza igual y también aprovechar y aclarar que el día martes va a haber recolección también de los residuos municipales de manera normal. No va a estar hábil el día lunes, pero el día martes va a haber recolección. Bien, una vez que llega acá la planta, ¿cuál es el proceso? Bueno, la diferencia, y esto es muy importante, lo que nosotros separemos en las casas y pongamos de manera diferenciada, se entrega directamente a la cooperativa de trabajo, los cuales se encargan luego después de separar según el tipo de residuo, pero no pasa por la cinta, todos los residuos que nosotros entregamos al camión municipal, pasa primero por una cinta de selección y el problema que hay es que llega mezclado con los otros residuos y se contaminan. Por eso es muy importante que separemos los residuos porque esos van directamente al galpón de separación y no pasan por la cinta de clasificación. Bueno, les agradezco mucho y que tengan buena semana. Muchas gracias.